Conociendo las nuevas tendencias en mis clientes. Una bodega puede ser una gran oportunidad de negocio, pero si logra estar alineada a las nuevas tendencias de sus clientes, logrará el éxito. Pero, ¿qué necesito para reconocer las tendencias en mis clientes? Primero, automatizar el servicio al cliente. El comercio electrónico ha crecido muchísimo en los últimos años, lo que ha beneficiado que las empresas tengan mejores procesos. Con esto, se ha generado en los clientes la necesidad de obtener respuestas instantáneas a sus consultas y ya no esperar tanto por una. Segundo, debemos obtener mayor información de los clientes. Hoy en día, existen muchas herramientas con las cuales podemos entender las necesidades de los clientes, pero una buena conversación siempre será muy útil. Es por esto que te recomendamos llevar un registro de aquellas cosas que tus clientes más valoran y aquellas que no. Así, lograrás tener una mirada más amplia de qué puntos atender. Cuidado con los mitos. Mito número uno. Las personas solo se mueven por los precios bajos. Mito número dos. Las personas solo se mueven en las bodegas más cercanas. Mito número tres. Las personas solo se mueven por conveniencia. Recuerda, las personas buscan experiencias únicas y a medida. Mito número tres. Hace el F1. La Guardia delедa. Bú Gracias por ver el video.